En nuestro anterior vídeo te proponíamos la necesidad de detenerse en este tiempo tan influido por toda esa mediatización que tenemos de la información que nos mantiene acelerados y fuera de nuestra verdadera esencia. En el equipo de Eclécticos hemos trabajado para establecer una matriz central dentro de nuestra filosofía transgresora y de nuestro sistema de pensamiento. El primer precepto que estableceríamos sería la necesidad de establecer una serie de códigos morales. Puedes establecer un paralelismo con cualquiera de las religiones que conoces. No matar, no mentir, no comportarte indebidamente. Establecer una serie de conductas morales para tu propia higiene interior. No porque te lo diga una autoridad espiritual, no porque yo te lo esté diciendo, sino conecta contigo mismo y no hagas nada que te parezca perjudicial para tu propio ser. El segundo, vencer la ignorancia. Vence la ignorancia, infórmate, cultívate, gana una cultura. No seas un absoluto ignorante dentro de esta masa aborregada que tenemos hoy en día. Estudia, lee distintos autores, distintos pensadores, distintas filosofías. Aprende de religiones, pensamientos, de sistemas que te sirvan a ti para hacer un acopio y un acervo de sapiencia, de verdadera sabiduría propia. El tercero, actividad física. Genera fuerza, genera explosión, genera elasticidad. Debes trabajar en tu propio cuerpo con una conducta moral, aparte, dentro del sistema nutricional. Debes cultivar tu conocimiento nutricional. Debes mejorar tu esencia, debes mejorar tu cuerpo, sé la mejor versión de ti mismo. El siguiente precepto, que sería el cuarto precepto, sería la concentración. Aprende a tener focus en los objetivos que determines en tu vida. Haz pocas cosas, pero hazlas bien. Determina el objetivo y persíguelo haciendo todo aquello que sabes que debes hacer. No todo aquello que te han dicho sino todo aquello que tú, que tu propia moralidad, que tu propio interior, te dice que debes hacer. Estaríamos luego paralelamente en el quinto precepto. Sería la meditación. Ya te explicamos que no debe ser de una manera litúrgica en la cual parezca que eres un monje. Simplemente la meditación, si te vas al sentido terminológico de esa palabra, lo que te indica es que tomes conciencia de las cosas que haces. Y alcanzarás el sexto precepto, que será la paz mental. Cuando tú moralmente careces de cualquier tipo de aflicción, de sentimiento, de culpa o de malestar, porque no actúas debidamente. Cuando tú interiormente generas todo ese vencimiento de la ignorancia, fortaleces tu cuerpo, alcanzas el estadio de la paz mental. Paralelamente debes estar atento o atenta a que controla la calidad de tu vida. Primeramente lo controla las emociones. Seguidamente lo controlan los pensamientos. Ese es el momento que debes estar alerta y trabajar en tu propio interior. Las emociones y los pensamientos van íntimamente ligados también a la toxicidad de relaciones que tengas. Controla las personas que se te aproximen. Controla con las personas con las cuales pierdes tu tiempo. Gana calidad y sé la mejor versión de ti mismo. En el equipo de eclépticos te vamos a compasar, como te dijimos. Este es nuestro primer regalo, esa matriz. Escríbela, léela, interiorízala, trabaja en ella y empezarás a mejorar. No lo dudes. No dudes de ti mismo. Confía en ti. Ser eclécticos.